Hola que tal amigos, estamos acá en un video más por acá en el hogar de Ricardito vean acá, está Ricardito nuevamente hola Ricardito hola, decime papi hola, decime mamá hola, Ricardito Ricardito ¿cómo estás Ricardito? bien bien mira papá, mira hoy sí, Ricardito se va a caer de la cama con esta mega sorpresa que le trajimos cariñoso conmigo les cuento que María, bueno, la misma suscriptora que mandó lo que es los líderes ella pues nos pidió a favor de que trajéramos esto y todo faltan algunas cositas porque queremos traerlos por sorpresa, verdad mamá por sorpresa entonces aquí ahí está Ricardito buenas tardes doña Cristina Carmen, doña Carmen ¿cómo le va? pues bien aquí siempre siempre con el niño siempre estamos viendo siempre estamos viendo va porque en que veo un poco bien malo pero aquí estoy viendo a él porque no hay nada otro que lo mira y yo estoy aquí viéndole pues entonces siempre gracias nos apoye todos los sí y aquí está la nuera ahí está aquí estoy deteniendo el jugo bueno ella me decía David qué tal si le llevas unos juguetes un su pastelito y un su jugo refresco me dijo a mí me dijo ella pero mejor le preferí traerle un su jugo para que saboree saboree entonces vamos a pasar o aquí vamos para allá ah es lo que pasa que ya se llevaron el pastel entonces con permiso doña Carmen un saludo para Oralia aquí ya estoy con su nene me dijo Oralia que le diera un fuerte abrazo de parte de ella que lo ama mucho ella lo quiere y por aquí estamos con Ricartito hola soy papi habla mi hijo habla papi si bien cuando está allá de solo bien bien platica mira eres tu carrito eres tu carrito bueno paseamos pasa adelante y nos llamamos entonces aquí estamos en la casa de doña Carmen y pues Ricartito para los que son nuevos y no conocen a Ricartito bueno mi mamá se convierte en la mamá de Ricartito él tiene muchos se convierte en la mamá que nunca tuvo bueno si la tuvo pero por un rato un par de meses mira mi amor mira mi amor mira mi amor lo quieres papi papi se hable papi lo quieres mira mi amor agarralo wey destapalo Ricartito es tuyo lo destapo solo rompalo es malla es malla sensible para ve no pasa si porque lo que pasa ay mi amor tiene un café espere lo voy a componer aquí vean pues se compró este carrón porque no es carrito es un carrón hay que hacerlo allá mejor porque se puede quebrar esto va para adelante mira Ricartito esto va para adelante así hoy va a ir a salvar el río el Ricartito vaya pues Ricartito hoy sí ponete ponete tu casco ponete tu casco pues Ricartito vamos maneja tu carrito vamos ahí se le cae su bolita lleva tu carrito que son así querían nene es que mi madre me decía David le traes un carrón pero yo dije no hay que llevarle algo nuevo porque hay unos carrones de palangana pero son solo simples solo son para empujarlos en cambio eso trae sus sus defectos sus efectos miren penate nene como por ejemplo miren da vuelta el timón aquí se puede levantar esto entonces trae la excavadora también atrás es un juego completo para que él se divierta llévese su carro bueno acompáñalo tal vez te manda un carrito de daña la marina presentarse a su nietecito de también es nieto hola diga amigo hola yo me llamo julio julio víctor julio víctor se llamas julio víctor entonces ahí está es tu primo él si 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 es tu primo es tu primer nieto si no lo habíamos visto no lo habíamos tenido si no lo habíamos visto entonces vamos vamos ahora él va a querer uno entonces venite pues ricardito bueno los invito a que se suscriban a este canal y que le den así 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 que le deje un me gusta así un like pero me voy a poner lo voy a componer el carrito bueno entonces ahí ahí está el carrito de ricardito vayas salvos ese conmigo así así ya los dos él está así mira papi mira para acá mira papi mira el teléfono así así mira ricardito pasemos para dentro porque si no se va a escongelar el pastelito el jugo antes de venir lo metí a la refri viene con hielo para que no se descongele para que no se descongele por eso viene aquí entonces ahí viene ricardito muy feliz con su carrito ya yo que le dije ma que el otro el otro no no sé es más simple porque solo ajá es más simple pero son bonitos son bonitos y son pero ese trae más accesorios cambio aquel solo la palangana solo la palangana son grandotes amarraditos sí ya está entonces buenas tardes buenas tardes ahí está el pastel ven aquí está el pastel electricista ajá no es un caterpilista caterpilista pues ya llegamos al hogar de hoy venimos aquí pues maría nos donó aquí está el pastel ahí donaron el pastel te sentís feliz ricardito sí 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 y víctor ¿cómo te sentís víctor? ¿contento? sí sí a víctor como víctor no no se había presentado ahora sí como vio a ricardito con su carrito con su carrito aquí está el pastel para entonces seguimos por acá mamá pues vamos a partir el pastel mira ricardito este jugo es tuyo bueno bueno es para elba y para tus compañeros nene para tus primos ahí porque es grande trae cuántos litros por ahí dice ya se descongeló está bien frío jugá 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 a tu carro nene jugálo jugálo ponete tu casco para no chocar jugálo ahí gracias a maría por sacarle una sonrisa a este nene muchísimas muchísimas dale pues dale ahorita retrocede puedes retroceder puedes retroceder dale dale no te levantes la risa y yo pensaba que esta era sólo una cocina Entonces esta es la de Y esta es la de mi suegra Si fue Entonces Vamos a dejar este video por acá Pero no se pierdan el segundo Porque vamos a hacer algo muy importante Algo que han pedido No, es algo de De como es, como duerme Ricardito Vamos a mostrar el interior de su casita Así que bendiciones Y no se pierdan los videos que vienen Así que hasta la próxima